Florencia Sache y Luciana Dulisky, más conocidas como Poli, ellas están presentando su obra en microteatro. Buenas tardes. ¿Cómo les va, chicas? Buenas tardes. Bienvenidas. Y Vicky también, por supuesto, agregándose a la mesa. James Brownie. James Brownie. Obra que tuve la suerte de ver y que voy a volver a ver este viernes. Muy divertida. Bueno, están ustedes dos y también un compañero. Lamián Smaio. Exactamente. Y en este formato de microteatro. Pero hablemos un poquito de la obra. ¿Cómo les llega esta propuesta de incorporarse a microteatro? Algo tan para los actores a priori. ¿Vos es la primera vez que laburas, Poli? Sí, en microteatro sí. ¿Y qué te pasó con esto? Es decir, no voy a hacer una obra de una hora y media, voy a hacer una obra de 15 minutos que voy a repetir durante toda la noche. La verdad que al principio le tenía algo de prejuicio porque tenía la idea que era meterme como en la rueda del hámster, como en un loop, y no saber cómo era desarrollar una historia en 15 minutos. Pero en la experiencia está siendo absolutamente placentero. Primero por lo que pasa en escena entre nosotros tres. El trabajo con Diego Lesque, que es el director, fue muy fluido. Pero aparte ocurre algo con el proceso de la repetición de las funciones, que son cuatro y cinco por día, que es que la obra va creciendo de forma exponencial día a día. Tal vez los procesos más que yo conozco de Tarde Independiente, bueno, se hace una función por semana y el crecimiento de la obra va a otro ritmo. Acá es como bastante... Tenés la revancha, como decimos los actores, al toque. Sí. Porque pasa entre función y función, ¿cuánto tiempo pasa? Tenés 15 minutos de función, 15 minutos de descanso, que es que preparás la otra función, ¿no? 15 minutos, 15 minutos, 15 minutos. Vos no es la primera vez que trabajás con Diego Lesque. ¿Cómo te llega esta propuesta y de qué se trata la obra? Vamos a contar un poquito. Yo es la tercera que trabajo con Diego. Me llega a través de Diego. Diego Lesque es el autor y el director de esta obra. Dramaturgo también de televisión. Sí, sí, escribe muy bien Diego. Y, bueno, laburamos muy bien juntos. Nos estaríamos queriendo bastante. Entonces él vuelve a insistir en trabajar conmigo. Y yo con... Nada, está buenísimo porque siempre me gustan sus obras, me gustan los personajes que me llegan. Bueno, y a través de... Bueno, apareció... Estaba Damián también y luego Poli como compañera, que la conozco hace años y también... ¿Habían trabajado juntas? No, pero había como ganas y deseos. Habíamos hecho un bolo en cine. Ah, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, trabajamos en una película, es verdad. Hermoso. Y también, bueno, trabajamos con un asistente, que es la joven Rocío Sánchez Rivera. Y armamos un equipazo. La verdad que armamos un equipazo. Todo fue... Fluyó mucho. Y esta obra es muy divertida. Imaginate que es muy ágil. Y de verdad es una historia, ¿viste? Que se cuenta y donde hay que transitarla. No porque sean 15 minutos es menor. Eso hablábamos hoy, Vicky, ¿no? De cómo contar en 15 minutos. Claro. Bueno, ¿de qué se trata la historia? Porque la temática de este mes es por las redes. Viste, en el microteatro todos los meses hay como un gran tema que después cada obra desarrolla a su manera. Esta es por las redes. Bueno, trata de una cita, una primera cita, que es, o sea, un hombre y una mujer se contactan por redes y tienen una cita. La primera vez que se encuentran, la cita viene bárbaro. O sea, súper afortunado todo. Yo soy la que está en la cita, con un joven precioso. O sea, que todo muy bien, muy pum para arriba. Y sucede algo inesperado. Sí, porque entrás a la sala y ya estás abajo de las sábanas, ¿sí? Yo con eso te digo todo. Bueno, y bueno, es que en 15 minutos hay que hacer todo. Hay que hacer todo, ¿no? Hay que hacer todo, rapidito. Sabés que microteatro, se rumorea en el ambiente del teatro y de las salidas nocturnas, que microteatro es una gran primera cita, justamente. Sabés que sí. Porque si vas a ver una obra con una persona que no te conoces, quizás la contactaste por Instagram, por donde sea, te conoces ahí, ves una obra y tenés un tema de charla. Y si no hubo onda, no hubo onda, pero ves algo. Y tenés de qué hablar, porque acabás de ver algo, tenés de qué hablar. Hay un bar, además. Hay un bar que tomás tragos y cosas riquísimas. ¿Viste primeras citas que fuesen a la obra? Muchas, muchas. A ver justamente la historia de una primera cita. Hay, hay, hay. Y también hay citas, hay algunos que se ve que vienen citándose bastante. Sí, también a lo largo de las funciones, las más trasnochadas. Nosotros estamos en el horario golfa, que es el horario más tardío. La sección golfa. Y alrededor ya de las doce y media ve gente que está muy sospechosamente generosa con la risa. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Estuvo consumiendo de todas las obras y de todas las bebidas en el bar. Claro, aclaremos que hay un horario central, que esto va de martes a domingo. Sí. Que hay un horario central y un horario golfa. Las chicas están los jueves y los viernes. En James Brownie, en horario golfa. En horario golfa que comienza a las 22. 50. 22.50, bien tarde. Arranca ahí. Y la gente puede entrar hasta con su bebida, puede consumir una muy rica cerveza por otro lado, comer algo y podés entrar con tu cerveza. Yo lo que veo es que en un principio, y esto es palabra de Les, que también es la muerte del teatro, dijimos, viste, cuando arrancó microteatro. ¿Qué es esto? Y de pronto empezamos a ver que se acerca gente que por ahí no va al teatro habitualmente, que no puede pagar una entrada excesivamente cara o no se banca estar sentado en una butaca una hora y pico. Acá son 15 minutos y se ve gente que no se ve habitualmente en el teatro. ¿Ustedes lo notan en eso? Sí, y también a mí me encanta eso porque gente que no, su plan no es solamente ir al teatro o no le gusta o nunca fue y después queda enganchado. O sea, sucede algo que la gente queda enganchada y se copa y después sí va al teatro y dice, bueno, ¿por qué no ver una obra? Eso está bueno, que pueda haber nuevos espectadores a partir de microteatro. Yo tengo esa ilusión, es un debate, es un mito, no sabemos bien estadísticamente, nos encanta pensar que es una invitación a las personas a empezar a consumir más teatro, más teatro independiente sobre todo. Microteatro es una plataforma que nos da oportunidad a los actores de crear, de ponernos a producir muy de golpe e improvisadamente, tal vez al comienzo entre colegas, estrenar algo, desarrollarlo e invitarlos a que vengan a ver después otros proyectos. Está hecha la verdad que por muy buenos actores y actrices. Yo, las personas con las que me cruzo, no solo nuestra obra, las obras de todo, la programación de microteatro está lleno de grandes actrices, actores, directores, dramaturgos, gente que es muy comprometida. Eso es otro mundo, ¿no? Están todas las salas prácticamente, no a la vez todas, pero están todos ahí actuando y se encuentra en un camarín, se encuentra un zoológico de actores y actrices muy lindo, muy divertido. A mí me tocó dirigir infantil en microteatro, no tuve todavía la dicha de estar en un proyecto allí, seguramente en algún momento ya lo vamos a hacer. Pero realmente hay muy buena camaradería entre todos los compañeros. Sí, es hermoso. El clima la verdad que es hermoso y la verdad, como decía Poli, las propuestas son todas súper interesantes y hay de todo. Y también el público es súper, así viene de todo. Muy ecléctico. Muy ecléctico. Yo tengo una curiosidad respecto de la actuación, porque como actrices y en el teatro independiente sucede mucho que hay salas de todos los tamaños. Pero en este caso es muy íntimo lo que se da, porque son salas muy pequeñas. Entonces me imagino que el registro para actuar no es tan grande como si estás en un teatro donde el público está muy lejos. ¿Es un intermedio entre la tele, el cine y el teatro? ¿Cómo es? Sí, yo creo que sí, que nosotras somos bastante expresivas y que hubo un trabajo grande de ir bajando unos cambios. Porque efectivamente la gente está a esta distancia, a la que estamos vos y yo ahora. Y tal vez si es demasiado exagerado rompe el verosímil de la obra. Entonces hay que encontrar que tenga verosímil desde cierto realismo, en donde vos puedas creer que esa persona que está en medio metro tuyo está pasando ahí. Y eso genera, me parece a mí, la idea de los espectadores de estar dentro de la escena. Es interesante. También es interesante cómo se siente la presencia de los demás dentro de la escena. Cada función cambia, porque cada grupo que se arma ahí trae su energía. Y tiene algo parecido tal vez a como puede ser la tele, pero no sé, tal vez con un poquito más de exageración. No sé, es un... Sí, sí, está bueno, la verdad que está bueno y es un entrenamiento muy grosso, muy. Claro, porque tenés que ir de cero a cien y volver otra vez, ¿no? Y volver otra vez. Es un loop, como decía Poli hoy, ¿no? La rodita del hámster, pero de qué manera uno retroalimentarlo y volver a salir y volver a darlo todo otra vez. Sí, totalmente. Porque no queda otra. Sí, además pasan cosas lindas detrás de escena, en esos descansos que tenemos de 15 minutos. Yo, por ejemplo, espero fuera de escena, en el depósito de escenografía, con otros que están esperando también. Para entrar a su sobra. Porque el personaje de Poli entra más tarde. Entonces, hay algo también de... O sea, sería genial poner una cámara en el depósito ese, porque ahí pasan cosas también. Habrá uno que charla, otro que pasa letra, otro que está... Concentradísimo, otras relaciones entre personajes de distintas obras, porque bueno, ya estamos precalentando y a veces nos quedamos con el personaje a cuesta para entrar como más en... Y además no te podés pasar de tiempo, tenés que estar muy atenta. Muy. Muy, 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 todo el tiempo. Ha pasado alguna vez que tal vez alguna de las obras vecinas se descoordina por segundos en el horario y justo coincide mi ingreso con la salida de público. Entonces, hay público saliendo de una sala que me encuentra a mí como personaje en el pasillo. Yo no los miro. Y yo que las salgo a agarrar, porque ella es mi amiga, el personaje es mi amiga, yo las llamo para que me venga a socorrer en esta circunstancia que sucede, ¿no? O sea, vos empezás afuera. Ella empieza afuera y yo abro la puerta y abro y veo a la gente pasar que me hace... Yo estoy en escena o me dicen algo, ¿viste? Y es como tum, 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 ¿viste? Como la concentración de esto no lo vi, sigo para acá. Porque claro, nada te puede... O sea, cualquier milímetro que te corres, ya estás en el horno porque estás... No tenés tiempo de generar un estado o que vuelva a suceder. Tiene que estar sucediendo todo el tiempo. Sí. ¿Y cuál es el... Perdón, Ewi, ¿y cuál es el promedio de obras que ve la gente? ¿Se sabe? Más o menos. Seguramente una no. No. ¿Dos o más? No, la verdad que yo no lo averigüé, pero yo calculo que por lo menos tres. Sí. Claro, contemos que los precios son súper accesibles, cada obra cuesta. Bueno, 150 pesos los jueves y 200 los viernes, pero si vos ves dos o tres obras, hay combos. Claro, hay como packs, hay combos. Van bajando. Si ves dos obras o ves tres obras, te sale menos cada una. Tal vez tres obras de teatro de estas equivalen lo mismo que una de teatro independiente y las seis equivalen menos que una entrada comercial. Y te viste tres obras que te volaron la peluca. Sí, porque además se ha ido... Después vos decidirás cuánto gastaste en cerveza. Totalmente. Ah, totalmente. No, pero además de cuando empezó Microteatro, que yo fui a ver algunas obras por ahí, costaba, les costaba seguramente a los dramaturgos, a los actores, tratar de redondear una historia en 15 minutos. Y ahora ya está muy aceitado. Y todas las obras que he visto últimamente tienen finales perfectos y se cuenta, porque no es fácil, vuelvo a reiterar, no es fácil contar en 15 minutos. Igual vamos de la mano de Leske, que en eso... Claro, con acá, en este caso, que los hizo ensayarse de tus ensayos. Leske es tremendo, Leske es tremendo. Es muy... O sea, realmente trabajamos como si fuéramos a estrenar en el San Martín, en la sala central. O sea, no es que... Nada, él, viste, se trabaja como con mucho... Hubo mucho trabajo, mucho trabajo. Y se nota, ¿eh? Se nota. Yo se los recomiendo, James Brownie, va a los... Revitaremos, va a los jueves y los viernes en Microteatro, ¿qué queda en la calle? Serrano, antes de llegar a Córdoba. Serrano, casi Córdoba, este jueves y este viernes, anda a ver James Brownie y mirate otra de las obras, porque realmente la vas a pasar muy bien. Si nunca fuiste a Microteatro, anda, hacedme caso y estas dos genias la rompen. Gracias, Flor, gracias, Pauline. Gracias, Dani. Y bueno, esto continúa. Continúa. Mira, Cecilia Pirolo me está esperando para hablar de deporte. Nos vemos... Ah, otra cosa, el viernes las voy a ver. Te quiero. Adiós. Adiós. Muy bien.